¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilización. El tema que vamos a ver hoy es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir qué? Todos los pasivos. No se olvide que los pasivos son que todas las obligaciones. ¿Qué compone el patrimonio? Pues el capital social, superávit de capital, lo que son reservas, revalorización del patrimonio, dividiendo su participación decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, utilidad del ejercicio, utilidad de ejercicios anteriores. Capital social no se le olvide que representan los aportes que efectuados al ente económico, que además sirven de qué? De garantía para los acreedores. El capital social en la sociedad de Salomia está representado en acciones. Las acciones se negocian libremente, ¿en dónde? Pues en la bolsa de valores. Y pueden tener tres tipos de valores. Primero, el valor nominal. Segundo, valor de realización o de mercado. Y tercero, el valor intrínseco. Ahora hablemos de las sociedades limitadas. El capital social en las sociedades limitadas. ¿Está dividido en qué? Valores iguales llamados cuotas o partes de interés o cuotas sociales. Capital social debe ser pagado en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. Diferente al capital de sociedades por acciones, ¿sí? Que según la norma es diferente. Siempre el capital en una sociedad limitada debe pagarse en total o en su totalidad en el momento de la constitución de la empresa. En la próxima clase miraremos el capital de esas sociedades por acciones, ¿cómo lo divide la ley? Gracias. ¿Cómo lo divide la ley? Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿